¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus difamaciones, incitando al odio, solo lograrán tu sufrimiento y tu agodio Llevaba desgracia en su paso a caminar, escupilla veneno intentando destrozar Empatía es de lo que carecía, sus mentiras al final acabaría Llevaste que me odien y ese mili sobre mí, por suerte mi campana ha decidido oír Y ahora que te quedas asquerosa, viuda negra, vete a tu telaraña, te quedaste sin colegas Y que venga la lluvia que te ahoga y te destruya, tú no mereces nada, solamente que te excluyan Ahógate en tu vómito con tu actitud indomita, tu red es tan diabólica y atacas en incógnito Llevaba desgracia en su paso a caminar, escupilla veneno intentando destrozar Empatía es de lo que carecía, sus mentiras al final acabaría